El alcalde de Barbosa Santander abuchó a su sobrino, el representante petrista Juan Carlos Cortés. El conflicto entre Marco Alirio Cortés, alcalde de Barbosa y Juan Manuel Cortés, representante en la Cámara, expone tensiones políticas y familiares. Un tenso episodio se vivió el jueves 14 de noviembre de 2024 en el Coliseo Municipal de Barbosa Santander, cuando el representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, fue increpado públicamente por el alcalde del municipio, quien además es su tío, Marco Alirio Cortés. El incidente ocurrió durante un evento de entrega de donaciones organizado por el Departamento de Prosperidad Social, liderado por Gustavo Bolívar. Según videos que circulan en redes sociales, el alcalde, visiblemente alterado, insultó a su sobrino con frases como, fuera asqueroso, fuera mentiroso, fuera politiquero. La situación escaló al punto de que ciudadanos presentes tuvieron que intervenir para contener al dirigente municipal, quien incluso amenazó a un escorte al congresista con removerlo de su cara. El enfrentamiento parece tener su origen en una demanda interpuesta por el representante Cortés contra el Plan de Desarrollo promovido por su tío Barbosa. Este conflicto político familiar dejan evidencia las divisiones que trascienden lo personal, con implicaciones para la gobernabilidad local. El evento también tuvo la participación de Gustavo Bolívar, quien intentó mediar entre los dos familiares. La situación fue controlada gracias a la intervención de ciudadanos y agentes de la Policía Nacional presentes en el lugar. En redes sociales el incidente desató opiniones divididas. Algunos defendieron al congresista destacando los beneficios que atraía al municipio, mientras otros respaldaron al alcalde, criticando a Cortés como un politiquero. Contexto político del conflicto Es importante mencionar que el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, fue elegido con 5.218 votos por el Partido Político Rescatarlo Nuestro. Por su parte, Juan Manuel Cortés llegó al Congreso gracias a los 166.000 votos que ligan la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento del excandidato presidencial, Raúl Portández. Sin embargo, después de las presidenciales en las que Hernández perdió Cortés, rompió lazos con el excandidato. El representante anunció que había sido excluido de la creación de los estatutos del partido, el cual obtuvo su personería jurídica en agosto de 2022. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.